Oigan, está padrísimo, yo les voy a decir una cosa, yo este show lo vi como hace unos 13 años, porque no os voy a mentir, yo estaba estudiando la carrera y nos pidieron que fuéramos a ver Fuerza Bruta y este está increíble, o sea, tiene toda la misma esencia del pasado, pero vale toda la pena porque estás como dentro del show, pero la intensidad, pero actuación, pero está bien padre, la verdad vale toda la pena. Oye mi Ferca, inevitable preguntarte todo lo que está pasando con Jorge. Mucho veré que tenga, ya hablé, no hermanos, ya. Chelas, necesito efectivo. Fíjate, por borracho. Oye, ¿qué pasa, Ferca? ¿Qué pasa? Tengo días buenos, tengo días malos, obviamente es un proceso, o sea, para mí no fue fácil porque pues obviamente una relación de casi dos años no se quita de la noche a la mañana, es un ser que como sabes tú, que ha sido muy testigo, lo he amado muchísimo y tenía vida con él y planes y así, entonces ha sido muy complicado, pero al final de cuentas, este, pues ahí vamos. La sanación no es lineal. No tengo las cosas claras, Ferca, dicen de una infidelidad, de tu parte, de su parte, ¿qué está pasando? Besos, besos, no, ya, pues ya, hubieran estado en la alfombra, bebés, ya dije todo, a ti te quiero, yo sabes que sí, pero ya hablé, se los quiero de amor. Ahorita Serrat dijo que es una mujer muy insegura. ¿Yo? Uy. ¿Tú crees? ¿Cómo fue ese encuentro? Ferca, te conozco y yo sé que no. Pero, pero es triste, ¿no? Que entre mujeres te tienen este odio al final. ¿Sabes qué? Es muy triste que entre mujeres no haya sororidad y se metan en relaciones, eso es muy triste. ¡Bye, gracias! Y ya está, fue embarrada Wendy ahora. Ay, yo, solo más. Gracias.